Estoy pensando en cambiar el coche. No sé bien por cuál decidirme. Con todo esto del cambio climático creo que me voy a pillar un eléctrico. ¿Eléctrico? Pero si son carísimos. Cómprate uno de los de toda la vida. No te creas, no se va mucho, y además, me dan alguna ayuda, a la larga compensa, gasta muy poco. Pero si la luz está por las nubes. Venga ya. Lo necesito todos los días para ir al curro y tal y como estamos, no contamino, y encima hace menos ruido. ¿Qué problema ves? Qué pesado con lo de contaminar. Eso solo pasa en las ciudades grandes. ¿No has oído al alcalde? Nuestro aire, es perfecto. Lalo, ¿en serio? Eso lo dijo en campaña. Menudo cuñao estás hecho. Cuñao, ya me llamarás cuando te quedes tirado porque no encuentras un punto para recargarlo. De verdad, si lo sé no te digo nada. Pero si lo hago por ti, para que no te la cuelen. ¡Gracias! ¡Gracias!